Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Las pruebas de que Meghan y Harry estarían a punto de divorciarse tras cinco años de casados. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Los duques de Sussex vuelven a ser protagonistas de un nuevo escándalo, pues se dice que el príncipe Harry y Meghan Markle están pasando por una crisis matrimonial que podría acabar en un divorcio, según apuntan los medios de comunicación ingleses. Meghan y Harry podrían estar a punto de separarse. Esta semana, algunos expertos han hablado de las supuestas pruebas de la separación de los duques de Sussex. La primera sería la ausencia de la duquesa de Sussex en la gala de los premios Gracie, a la que aseguró que iría esta semana. Los duques de Sussex no celebran su quinto aniversario. Mientras que la segunda giraría en torno a que Meghan Markle y el príncipe Harry no celebraron su quinto aniversario de bodas y esta sería la primera vez que la pareja deja pasar de largo una fecha tan especial como esta. La actriz y el hijo menor de Carlos III se casaron el 19 de mayo del 2018, en la iglesia de San Jorge, en Windsor, con el príncipe William como padrino de Harry, la princesa Charlotte como pajecito y George como parte del cortejo nupcial. ¿Por qué Meghan y Harry no festejaron su aniversario? Asimismo, los duques de Sussex podrían estar tensos en estos momentos por varias situaciones. Ya que, esta misma semana, el príncipe Harry perdió en la corte contra el Ministerio del Interior por la seguridad de su familia tras haber sufrido recientemente una persecución en Nueva York junto a Meghan Markle, que los hizo sentir sumamente desprotegidos. Lo que explicaría la ausencia de la actriz a la premiación de esta semana y los reservados que han sido para festejar su quinto aniversario de bodas. Se cree que Meghan y Harry estarían pasando momentos sumamente angustiantes de los que quizás no puedan salir y terminen en divorcio, pero ¿tú qué crees al respecto? ¿Es solo un mal momento o tienen una crisis matrimonial? ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.